Las últimas declaraciones del colaborador de «Sálvame» no han sentado nada bien a Antonio David Flores, y es que según Kiko Hernández, este llamaba «puerca» a Rocío Carrasco delante de sus hijos, Rocío Flores y David Flores. El ex-gran hermano ha aterrizado esta semana en «Sálvame» tras las semanas de descanso que se tomó por su delicado estado anímico tras la muerte de su amiga, Begoña Sierra. A su regreso, y en mitad de todas las informaciones sobre Flores. Ha asegurado que Antonio David Flores llamaba así a Rocío delante de los nietos de Rocío Jurado. Según ha adelantado, informalia, estas declaraciones de Kiko Hernández pueden jugarle una mala pasada. Y es que Antonio David Flores estaría dispuesto a demandarle por las duras acusaciones que ha hecho en televisión. Está claro que el que fuera colaborador de televisión no deja títeres sin cabeza y no le importa enfrentarse a los juzgados a quien haga falta para protegerse a él y a toda su familia.